Sin Calidad La producción no tendría sentido. Base fundamental de la calidad son los controles. Puede decirse sin exageración alguna que Roca cuenta con todos los medios precisos para conseguir que los controles de calidad sean llevados con el rigor más estético. La producción no tendría sentido. 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 La producción no tendría sentido.